Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en la llegada de la Transvulcania 2017 con uno de los protagonistas de esta Transvulcania con Ludovic Pomeret. Hola, hola. Segundo clasificado detrás de Tim Frers y Ludovic. Segundo, los chicos americanos están muy rápidos. Sí, los dos chicos americanos comenzaron muy rápidos. Uno, quizás se terminó, pero bastante cerca. Creo que no se terminó. Y el segundo, solo se terminó el ritmo. Fue muy rápido que yo. ¿Era imposible? No, no, no. Fue muy rápido. Fue siempre un minuto, un minuto más. Fue 15 minutos hacia arriba y 10 minutos hacia abajo. ¿Has pensado que serías el ganador? No, no, no. No, pero para mí es un buen resultado. No, 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 no. No esperaba ningún resultado. Con todos los jugadores que se han presentado. Estoy feliz de hacer este resultado. Sí, sí. Y tú estabas el segundo, pero Saeed está después de ti y Nicolás Magdal. ¿Tienes pensabas que serías en tercer lugar o cuarto lugar? Sí, claro. Sí, sí. Sí, claro. Sí, pero la carrera nunca se terminó antes de la final. Es como UTMB. No, pero al final estabas el segundo, no el ganador. Pero en todos modos, es un buen resultado. ¡Gracias! ¿Te gustó la corrida? Sí, me gustó la corrida, pero fue un poco más rápido en el principio. Fue muy difícil. ¿Veremos a ver a los campeonatos mundiales? Sí, espero. Y tal vez no tendrán ninguna luna como esta. Esta luna es muy difícil para las piernas. Es una oportunidad de estar cerca del final, porque es difícil. Bueno, pues aquí lo tenéis, Ludovic Pomeret, ganador del UTMB 2016. Segunda posición en esta Transvulcania y ahora se nos va al Mundial. Y luego, después del campeonato mundial, ¿te vas a correr? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Ahí lo tenéis, Ludovic Pomeret. Gracias. ¡Gracias!